No, me siento es tonto, como decepcionado de mí. Te está dando palos, te entiendo. I know the feeling. Porque sentí que... Porque soy demasiado noble y lo dejó pasar a todos. Pues sentí que no es la prueba. Jugar no lo hace mala persona. O sea, me quedé quieto en un momento y... Por nobleza. Pero ni siquiera por perder. O sea, no me siento mal por perder, me siento mal por la manera como perdí. Por forma de jugar. Por no jugar. ¿Sí me entiendes? Por no ir a todo. No te desmotives. No, sobre todo no empieces a proyectar eso. Yo te entiendo, mi gordo. Sube la patita. Pues no te quiero. Vamos a confiar, gente. Hay gente que merece quedarse más que otra. Además, tú llegaste pisando fuerte, gordo. Tú tienes personalidad, atractivo, inteligencia, clase, porte. Eres actor, eres cielo. También es un pasillo. ¿También qué? Un pasillo, ¿sabes? Y pues nos tienes a nosotros aquí que te estamos apoyando también. Pero tú, yo aquí más guacho con él. Hola, Sebas. Chao, Sebas. Mi mamá debe estar allá diciendo esto. Tu mamá te ama. No, mamá era guacho. Sí, pero... Pero sí debe estar... Ay, Sebas. Ay, Dios mío. Este en vez de meterle. Y mi papá igual. O sea, todos deben estar allá. Este tonto no hizo nada. No, te des duro. Te lo dice alguien que se vea durísimo. Gordo, pero la competencia no estaba fácil. No, obvio, también. Pues con este. Fa, fa. La próxima. ¿Qué? ¿Qué tal? La próxima. No, y además Tania dejó las dedos. Ay, mi vida fue con Isabel. Y esta decía la miedo. Que cuando tienes un miedo, tienes que poner el... Pero yo te voy corriendo para que yo... Y la cosa ya... Porque yo pensé que ya había llegado. La llama protectora. Ok. Pero bueno, entonces bien. Sí, re bien. Ya resolvieron. Sí. Pues obviamente... Queremos arrancar la semana con toda. Y si te quedas, pues... Se pueden plantear cosas. Se pueden plantear cosas, Camilo. No, no, pero no es lo que estás... Si me lo querían sacar al pobo. ¡Aaah! Camilo, no seas... Me lo querían sacar. Me quieren quitar del cabrón. Me lo querían sacar. Gordo, honestamente, haciendo cuenta, sabíamos que no. Yo por eso... Por eso ustedes se rieron. No, pero no. O sea, por más que quisiéramos... Nosotras sabíamos que eso no iba. No iba. Porque nosotros sabíamos que iban... Hasta yo sabía. Yo sabía. Pero tú sabíamos. Lo que pasa es que, obviamente, ¿cómo se juega? Contraatacando. Que yo me acuerdo que ustedes por eso se rieron. Cuando yo hice el comentario, ¿se acuerdan que estábamos en la mesa? Que estábamos en la mesa hablando, no sé qué. Y yo dije, bueno, porque, claro, yo dije, yo me siento solo, vienen por mí, tal. Que dijimos, tenemos que ser un grupo, tal. Y que dije, yo lo único que digo es, yo por Camilo y por Miguel no votaría nunca. Y ustedes se rieron. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el app de show. No te pierdas nada. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX ya.